Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo tutorial y mis opiniones, algunos swatches de esta marca nueva que se llama Tara. Esta marca, si estoy bien, fue creada por Belinda y por Renata Noni. Esta es una marca 100% mexicana. Ahorita solamente la pueden conseguir en México y solamente por envíos. Yo la conseguí en México hace dos, tres semanitas que fui. Aquí ya había grabado un video así, pero no me funcionó. Así es de que lo voy a tener que volver a grabar. Y lo malo de esto es que los empaques y la cajita ya no lo tengo porque después de haber grabado, tiré toda la basura, que no hagan eso por favor, porque como mi video no funcionó, pues aquí estoy otra vez volviendo a grabar y ya no tengo las envolturas, los empaques y así. Así es de que eso se los debo. Si encuentro empaques, se los voy a dejar como por aquí en fotitos y así. Pero pues al final del día lo más importante es el producto. Y este, si lo tengo, si no lo tiré. Y si estoy bien, yo tengo seis productos de lo que es toda la colección. Tengo una paleta de sombras, creo que tienen dos. También tengo lo que es el bronce y el rubor. De esos tienen uno de cada uno hasta ahorita, solamente tienen un color de cada uno o un tono. También tienen iluminador, pero cuando yo lo encargué estaba agotado, entonces no tuve la oportunidad de probar el iluminador. Ojalá en un futuro si pueda. También tengo dos labiales. Estos son líquidos. También tienen en barra, si no me equivoco, también tienen nada más tres tonos. Si no, por aquí se los dejo. Y de estos también tienen tres tonos, pero yo solamente encargué dos. Y por último, la máscara de pestañas. Este, como les digo, yo ya he tenido la oportunidad de usarlas. De hecho, el video que les había grabado era primeras impresiones. Pero esta vez, mirándolo del modo positivo, del lado positivo, me va a tocar darles una reseña y opiniones un poquito más profundas, porque ya tengo experiencia con estos maquillajes. Por aquí les voy a poner la foto que les había grabado ese día. El día de hoy voy a tratar de hacer un look más diferente, especialmente con la sombra. Obviamente los demás productos son todos del mismo tono y todos funcionan igual. Así es de que hoy voy a hacer un look más diferente que el anterior. Ya luego, si quieren, pues vengo con muchísimo gusto a grabarles ese maquillaje. Pero el día de hoy nos vamos a ir por algo más sencillo. Al final del video van a mirar swatches de todas las sombras de la paleta y les voy a estar poniendo los nombres de cada una de las sombras que use en el tutorial. Así es de que quédense al final para que vean todos los swatches de esta paleta. Y ya hablando en marcas americanas, el empaque se me hace súper parecido al empaque de la marca The Balm. Es más o menos el mismo material. Se siente casi igual y también tienen unos estampados de lo más hermoso, igual que esta marca. Me gusta muchísimo. Se siente bien suavecito, se sienten de muy buena calidad. Lo mismo los espejos. Y bueno, como ustedes pueden ver, yo ya traigo mi base, la sellé, mis cejas y todo el rollo. Ahora nos vamos a concentrar solamente en los ojos y también en los productos como es el bronzer y el rubor. Bueno, iluminador, ahí se los debo ya para la otra, ojalá y me lo pueda conseguir, pero bueno. Y pues el día de hoy voy a comenzar con esta sombra de aquí como mi primer color de transición. Y ya esta la voy a comenzar a aplicar en lo que es la cuenca del ojo. Y ahí pueden mirar la calidad de las sombras. Son súper fácil de difuminar y obtienes muy buena pigmentación. Como mencioné, también tiene su espejo la paleta. Muy buen tamaño, me funciona muy bien para usarlo a la hora que me estoy maquillando. Miren qué bonito color. Creo que es un color padrísimo para todos los días o para usarlo como color de transición de cualquier look. Y le puede combinar muy bien a cualquier tono de piel. Por aquí también, ahorita que lo recuerdo, les pongo los precios de cada cosa. Y los precios van a ser en pesos mexicano. Porque ahorita no recuerdo cuánto me costó cada cosa. Esta sombra está hermosísima. Siento que también hasta la puedo usar como bronzer. Y hasta ahorita la caída es mínima, casi casi nada. Lo mismo también en la paleta. Después voy a agarrar esta otra sombra de aquí. Y como siempre lo hago, primero voy a aplicar mi primer para pigmentos. Esto no descontrola nada el color de la sombra. Lo único que hace es ayudarnos a que las sombras se queden pegaditas, selladitas, durante todo el día. Voy a agarrar esta brocha bien precisa. Y así sin agarrar sellador de maquillaje. La agarro directo y ya la aplico. Ya después, si es necesario, sí voy a agarrar sellador. Pero primero quiero como es que se ve la sombra así, sin ningún líquido. Y ahí está. La verdad es una sombra muy bonita. Perfecta para un maquillaje de todos los días. A lo mejor un poquito glam. Que le queramos agregar algo de color o de intensidad a nuestro look de todos los días. Ahora voy a agarrar más sombra y ahora sí voy a agarrar un sellador para ver qué tan metálica puede llegar a ser. Ahí está. Sí cambió un poquito el tono. Sí se miró un poquito más dramático. El acabado más bien. Y bueno, así lo voy a dejar. Ahora me voy a mover para la sombra color negra. Esta sombra negra me decepcionó la primera vez que la usé. Aquí en la paleta se mira bien fuerte. Un color negro muy fuerte. Mate. Pensé que esta era una de las sombras que más me iba a gustar de la paleta. Pero en realidad fue la que menos me gustó. De hecho, cuando hace el swatch también se mira bien bonita. Pero ya a la hora de aplicarla y difuminarla, no sé qué le pasa. Pero ahorita les voy a decir un truquito que yo hice que me ayudó a que me diera muy buena intensidad. Primero voy a aplicar a golpecitos en la orilla. Bueno, al parecer hoy se está marcando mucho mejor que la primera vez. Aquí ya voy a cambiar de brocha. Voy a agarrar una que también es precisa, pero también funciona muy bien para difuminar. Y bueno, pues esto es todo lo que me da la sombra negra. Esta es toda la intensidad. Porque ya después, si sigo aplicando más producto y difuminando, se me va desgastando. Es de esas sombras que no le gusta mucho juntarse con las demás. Las va descarapelando, las que ya tenemos abajo. Entonces, hasta ahorita sí lo voy a dejar. Ahora, en mi opinión y mi experiencia es lo más que puedes llegar, al menos de que uses este truco que les voy a decir. Agarramos nuestra brochita, súper precisa, y aplicamos sellador de maquillaje. Y después ya agarramos a nuestra sombra negra. Y esto hace que el color, o la intensidad de color más bien, se nos brinque de 0 a 100. Y esta sombra negra también la voy a aplicar bien cerquita a la raíz de nuestras pestañas inferiores. Agarrando una brocha mucho más precisa, la voy a usar como delineador para aplicarla en la línea del agua. Ya después voy a agarrar una de mis sombras favoritas de la paleta, que es esta de aquí, que se llama Flamingo. Esta y esta de aquí, en acabado mate, son mis favoritas. Y de acabado como shimmer o satinado, todas me gustaron. Pero de todas, esta es la que tiene más caída en la paleta y en la piel, o cuando la aplicas. Bueno, y creo que con el look en los ojos, eso sería todo hasta ahorita. Ya me rizé mis pestañas, ahora ya voy a seguir con la máscara de pestañas. Esta es la Waterproof. Y la verdad me gustó mucho. Esta sería la segunda vez que la uso. Me gustó mucho cómo se siente la consistencia del producto. Y también me gustó que no me baja el rizo. O sea, casi un poquito. Yo siempre trato de usar mis máscaras de pestañas así, que sean a prueba de agua, porque así es como me aguantan más. Y esta la verdad me gustó mucho. Para ya finalizar el look en los ojos, voy a agarrar esta sombra de aquí, para iluminar el lagrimal y el arco de la ceja. Y esto la voy a aplicar con una brocha bien precisa, porque para mi experiencia, de la vez pasada que la apliqué, así es de la forma correcta de usarla, para poder agarrar una buena intensidad de color. Regreso con la primera brocha y la primera sombra y solamente difumino. Y pues esto sería el resultado final de ese maquillaje de los ojos. Y como pueden ver, al igual que este como el anterior, podemos lograr looks de maquillajes muy coloridos, pero también maquillajes más neutrales. Entonces, sí tiene muy buena variedad esta paleta y me encanta hasta ahorita, pero aguántense hasta el final. Bueno, pues ya voy a seguir para terminar el rostro y seguimos con el bronzer, que en realidad, y con mi experiencia anterior, este bronzer funciona mucho mejor para hacer el contorno, porque marca muy bien las sombras, pero no tanto como bronzer, porque es de un subtono más cenizo y siento que se mira, si lo pongo por todo el rostro como normalmente aplico lo que es mi bronzer, va a marcar muchas sombras por todo el rostro y solamente queremos marcar sombras en ciertas partes del rostro. Para eso sí es buenísimo, pero para bronzer en general, no tanto. Pero ahorita les voy a demostrar, voy a agarrar un poquito. Yo creo que este va a ser otro de los productos que definitivamente sí voy a seguir usando. Voy a aplicar solamente así. Ahorita voy a difuminar. No se agüiten. Y bueno, pues estas serían las únicas partes donde yo aplicaría este bronzer, que es donde me gusta marcar las sombras naturales de mi rostro para ya difuminarlo muy bien y darle un poquito más de color bronceado en un subtono más cálido. Voy a agarrar esta sombra de aquí. Muy, muy poquito porque es muy intensa. Quito el exceso y ya comienzo a difuminar. Y bueno, pues ahí está. Ahora yo voy a seguir con el rubor y de todo lo que compré, esto fue lo que menos me gustó. Ahorita van a mirar porque tiene una calidad súper baja, está bien polvoso y no tiene casi nada de color. La verdad la calidad se siente, no sé, como si fuera de las tiendas del dólar. Pero bueno, voy a aplicar en las mejillas. El tono me recuerda mucho a Orgasm de The Nars. Es un poco salmoncito con destellos. Da un poquito de color a las mejillas, en realidad no tanto, pegándole a casi casi nada. Como ya lo mencioné, no tuve la oportunidad de agarrar el iluminador, pero voy a usar este o esta sombra como iluminador. Y lo usé también la vez pasada y no me gustó tantísimo. Pero solamente les quiero mostrar que esta también pudiera ser una opción para las personas que no les gusta un iluminador muy muy marcado. Porque como pueden ver, en realidad casi no se nota nada. Solamente una gotita, que para mí obviamente no es suficiente. Pero también tenemos esa opción. Y ya por último, siguen los labiales, que la vez pasada apliqué este. Y en el video anterior les había dicho que de toda, toda, toda la colección, yo me quedaría con este labial. Especialmente en esta tonalidad, que es en el tono sangría. Sangría me encantó muchísimo la fórmula, el tono, cómo se sienten los labios. Si de todo les pudiera recomendar algo, sería este labial. Pero, como ya miramos cómo se ve ese puesto en los labios por la foto que les puse, vamos a aplicar el día de hoy este. Que este es en el tono jacinta. También es un labial líquido. Pero ahorita van a ver que es un tono muy pálido. Primero lo voy a aplicar así solo, para que vean cómo se mira el tono. Y ya después voy a delinear mis labios, porque creo que de esa sería la única manera que yo usaría este labial. Porque está muy bonito el color, pero está muy pálido. Y ahí está la tonalidad, como pueden ver es muy pálida, es muy bonito. Y siento que quedaría muy bien si tú eres de tonalidad de piel más clara que la mía. Pero para mí siento que se mira muy pálido. Así es de que, como les dije, voy a delinear mis labios usando un delineador un poquito más oscuro. No puedo hablar cuando hago esto. Y así quedaría, como pueden ver cambia bastante lo que es la tonalidad. Se mira mucho más llamativo y mucho más fácil de usar este color. Porque si no, sería solamente para pieles más claras. Y bueno, pues eso sería el resultado final de este maquillaje. Ahora ya les voy a dar mis opiniones finales de los productos. Y aunque ya les hablé un poquito del producto y mis opiniones en lo que los iba usando, pues vamos a hacer como que más intensas y hablar así como que de más detalle. Primero de la paleta. Y esta paleta a mí me encantó. Definitivamente va a ser una paleta que sí voy a volver a usar. Aquí están los colores. De todos, el único que no me gustó fue esta sombra color negra. Pero tampoco la dejaría de comprar por la sombra. Porque como también pudieron ver, con el truquito este de mojar la brocha, podemos lograr muy buena intensidad del color. El precio a mí la verdad se me hace justo porque yo lo pongo en dólares. Entonces no se me hace tan cara. Pero no sé ustedes en México, ya pagándola en pesos, qué tal está el precio, como les digo, qué tan alto está. Si estoy bien y para lo que he visto, a pesar de que no he probado sus productos, los precios están más o menos iguales a los que son los productos de Yuya. Ya después seguimos con el bronzer. Que este no sé qué tanto me gustó porque siento que no lo voy a disfrutar tanto. También por el precio, la verdad, no sé qué tanto valga la pena. Porque me gusta mucho el subtono y creo que hasta es un producto que estaba buscando por el subtono. Siento que no lo voy a usar como uso los demás porque solamente lo voy a usar para marcar las sombras, especialmente las sombras de la nariz. Y la verdad, no sé. Yo sí lo voy a seguir usando, pero así para decir está súper padre y cuando se me termine lo voy a volver a comprar y cosas así. La verdad, no sé y no tanto. Ahora, el empaque pues está chulísimo. De ahí ya nos movemos para el rubor. Y ahí sí me... Ok. Él sabía que yo iba a hablar mal. Se me desbarató. O sea, apenas les iba a decir. Ahí sí me decepcionó. O sea, me quedé corta. Totalmente se me desbarató. Y no sé ni por qué. No se me cayó ni nada de eso. Como ustedes pudieron ver, solamente de la nada se me despegó. Entonces, obviamente, esto es un no rotundo. Y no se lo recomiendo para nada. No se lo recomiendo para nada. No, 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 no. Qué desastre. Bueno, ya después me muevo para la máscara de pestañas y este es otro de los productos que sí voy a volver a usar y que sí se los recomiendo otra vez. Vamos a volver con los precios. Yo ya se los tuve que haber dejado en la pantalla y ahora sí que la opinión final va a ser la de ustedes. Como les digo, especialmente en México, que ustedes lo van a comprar en pesos y van a comparar con otras marcas y van a decidir si vale la pena o no. Pero a mí en lo personal sí me gustó. Ya después vamos a seguir con los labiales. Este que es en el tono Jacinta, por alguna razón, no tiene la misma calidad que este otro, que es en el tono Sangría. Este sí se me cuartea un poquito, aparte el tono en mi opinión y para mi piel es muy pálido, está muy pálido. Ustedes ya lo vieron que tuve que usar este delineador para poder marcar un poquito más y resaltar un poquito más este labial. Pero no, miren, aquí ya esto se me está cuarteando. Entonces, este, por lo menos este tono, no me gustó tanto. A diferencia de este, me encantó. Así como lo ven en la foto, así está de intenso. Para nada tiene este terminado de seco, porque esto está súper, súper seco. No se cuartea de esta manera. Este sí me gustó un montón. Bueno, ya lo dije antes de aplicarme este labial, que de toda la colección lo que les recomiendo 100% que se consigan es este labial. Este color rojo, color Sangría, la verdad, me encantó. Y bueno, pues eso sería todo por el video del día de hoy. Si les gustó, si les funcionó, por favor no olviden regalarme sus deditos arriba, suscribirse al canal y compartirme este video. Y no olviden en los comentarios dejarme saber qué es lo que ustedes opinan de esta marca. Y sin yo tener nada más que decir, solamente de que muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por su apoyo. Dios las bendiga siempre y yo las veo en el próximo video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.